Tenemos que golpear una vez más al dengue, tenemos que buscar cómo disminuir los casos de dengue. Así de decididos están los trabajadores de la salud, quienes van casa a casa por todo el país en la cuarta jornada nacional de lucha antiepidémica. Y por eso yo insisto con la población, destruyamos todos aquellos depósitos que se van a volver potenciales criaderos de zancudos, lugar donde van a ser este mosquito, eso tenemos que eliminarlo, eso tenemos que evitar. Entonces con la fumigación vamos a eliminar la fase adulta y por eso le pido a la población que nos ayude, que nos colabore, permitiendo la entrada del brigadista, permitiendo la entrada del compañero que anda con la máquina fumigando, para que de esa manera golpeemos a este zancudo del dengue y lo eliminemos. Solo en la colonia Primero de Mayo, en Managua, fueron fumigadas más de 1.200 viviendas. Además se aplicó el herbicida BTI en recipientes con agua para eliminar larvas. Me parece que es una idea bastante elocuente porque aquí pasan una vez a cada 15 días y es bueno porque con muchas enfermedades que hay, es mejor que anden fumigando. ¿Hay zancudos en este barrio? Hay demasiados zancudos. Gracias a Dios andan fumigando. ¿Dice que en este barrio hay zancudos? Sí, bastante, pero ya andan fumigando, esperemos que se acabe. El Plan Nacional de Prevención del Dengue durará seis meses, siendo una de las mayores campañas sanitarias ejecutadas por el Ministerio de Salud. Pablo López, TV Noticias.